Y le pusieron Triana, Sevilla tuvo una niña Y le pusieron Triana, Sevilla tuvo una niña Y le pusieron Triana ¡Vala, esa guitarra guapa! ¡Valuarte invencible, isla de León! ¡Donde no pudo entrar Colosón, Colosón! ¡Napoleón, buena parte! ¡Y allí, perdió su batalla del Guatello! ¡Napoleón, buena parte! ¡Napoleón! ¡Napoleón! Gracias.